Sí, la verdad que siempre ganar alegre y es muy positivo. Está claro, lo que cuenta es trabajar para el equipo, ayudar al máximo y como si quiere marcar el portero mientras consigamos los tres puntos. Sí, estamos ahí, como dije la otra vez, que ahora mismo estamos a un punto, estamos muy bien. Tenemos que seguir esta dinámica de cómo hemos jugado hoy y el domingo tenemos que ir a por otra final. Sí, la verdad que hemos hecho un partido muy completo, hemos presionado, hemos creado muchas ocasiones y he tenido recompensa. Sí, tenemos que ir a jugar como si fuera el último partido y ir a por los tres puntos como sea.